Con más de 100 años de historia, Gendarmería de Chile el pasado viernes realizó una ceremonia en el marco de su 83º aniversario en el Centro de Artes Escénicas de la Comuna. La ceremonia resultó todo un éxito con la presencia de diversas autoridades, locales y regionales, junto a familiares y funcionarios de Gendarmería. En compañía de la mayor autoridad comunal, Gendarmería se mostró conforme con la ceremonia realizada. La verdad que bastante contento, apenas recibí la invitación no dudé ningún minuto en poder participar con ellos, porque la verdad que Gendarmería con la municipalidad tenemos un lazo muy importante, siempre mandamos a hacer trabajo, los mismos cócteles y todo lo demás, así que tenemos como un contacto muy directo con ellos. Y hace muy poco tiempo llegó el nuevo alcaide a Pozo al Monte, así que tuve el gusto de irlo a conocer a su propia oficina, y contento y celebrando los 83º aniversario de Gendarmería. Así que un saludo para todos los funcionarios que trabajan aquí en Pozo al Monte, con harto cariño para todos ellos, y a seguir trabajando nomás para seguir tirando para arriba a Pozo al Monte. Contentos y orgullosos de su funcionalidad, se mostraron los funcionarios de Gendarmería, los cuales fueron condecorados por sus grandes labores. El gobernador de la provincia del Tamarugal se mostró muy contento y conforme con la ceremonia de aniversario. Bueno, estamos celebrando los 83 años de Gendarmería de Chile, una institución muchas veces no reconocida por el común de la gente, porque solamente se conoce como parte de que son las personas que cuidan en los recintos prevenciarios. Pero ahí tenemos una labor bastante abnegada, sacrificada, que ellos realicen el día a día, porque además son parte de estos centros penitenciarios. Ellos están, su trabajo lo realizan dentro de este recinto penitenciario, y ellos de alguna forma tienen que entregar todo su trabajo para que esto funcione ordenadamente. Así que un gran saludo a todos los gendarmes de Chile y a todos los gendarmes en especial de nuestra provincia por estos 83 años y por esa gran labor que realizan. Bueno, Gendarmería, como decía inicialmente, hoy cumple 83 años de servicio, pero más de 100 años de historia. Gendarmería cuesta, cuesta trabajar ahí, cuesta por vocación. También hay muchos funcionarios, como les decía, se sacrifican para estar junto con nosotros y trabajar con el dolor ajeno, que es lo que más cuesta. Tenemos funcionarios que son, la mayoría son del sur, entonces imagínense fuera de su lugar, fuera de su familia y trabajando acá. Pero día a día ellos han ido forzando el espíritu penitenciario, en la cual nos ayuda a nosotros también a hallar esta labor adelante. El objetivo de la institución, lo decía mi coronel, nos queda muy poco, muy poco tiempo para terminar el año. Tenemos metas y objetivos que cumplir y junto, en colaboración con nuestro personal, la estamos llevando adelante. La emotiva ceremonia tuvo como fin dar a conocer el trabajo durante un año y los proyectos que se realizarán el año 2014.